Esta vez me olvidaré de la razón y sacaré de adentro todo lo que siento El frío y el calor, le he puesto todo el corazón, el miedo es enemigo de los sentimientos Te nubla la pasión, hay historias que se pierden en la nada, como las en el mar Hay historias sin principio y sin final Quiero gritar que el mundo sepa que te quiero Sabes que por ti me muero y por ti volví a nacer Y voy buscando mariposas en el cielo Y volando contra el viento Sin miedo a caer Sin miedo a caer Le he puesto todo el corazón, el miedo rompe todo lo que llevas dentro Te nubla la razón Hay amores que se pierden en la nada, como las en el mar Hay amores sin principio y sin final Quiero gritar que el mundo sepa que te quiero Sabes que por ti me muero y por ti volví a nacer Y voy buscando mariposas en el cielo Y volando contra el viento Sin miedo a caer 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 Gracias.